¡Hola, hola Moms! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Bienvenidos también a todos los papitos que siguen mi contenido cada semana. A todas aquellas personas que son nuevas o nuevas por aquí y que pisan por primera vez este lindo espacio, son muy bienvenidas a mi canal. Si quieren unirse a esta comunidad pueden hacerlo con solo dar clic en el botón de suscribirse y dejar activada la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis contenidos que subo por aquí semanalmente todos los viernes a las 6 de la tarde. Y por favor regálenme su apoyo dejando una manito arriba al comienzo, durante o al final de este video, su comentario aquí abajito o simplemente compartiendo esta información. No saben lo mucho que me apoyan con estas tres acciones. Te voy a compartir algunas ideas de loncheras saludables para tus hijos para que lleguen a su colegio y tengan la energía suficiente que requiere su jornada escolar. A mi me encanta hacer este tipo de contenido para ustedes porque muchas veces no tenemos ni idea que darles a nuestros niños en sus loncheras y optamos por la alternativa facilista y poco saludable para ellos que es ir a una tienda y coger lo primero que ellos ven o lo que nosotros creemos que les puede ayudar en su nutrición. Un yogur, un ponquecito, unas papitas, unas galletas. Nos quedamos cortos en nutrientes, en vitaminas, en minerales, en proteína, en hierro. Bueno, hay un montón de cosas que ellos necesitan para su correcto desarrollo, para su correcto funcionamiento cognitivo, cerebral y crecimiento óptimo. Esto yo lo digo antes de comenzar a darles estas ideas de menú porque es importante que tomemos conciencia del gran error que cometemos cada vez que vamos a una tienda y tomamos algo de paquete o algo de la nevera para meterles en su lonchera. En estas ideas que te voy a compartir son loncheras 100% saludables y hechas en casa. Porfa, concienticen a sus niños también, háblenles de la importancia de no consumir azúcar, de consumir vegetales, alimentos nutritivos, de comer sanamente. Créanme que si ustedes hacen esto desde ya con ellos, les van a generar un buen hábito para toda su vida. Las dejo y los dejo con estas ricas, deliciosas ideas de loncheras nutritivas para sus hijos. Nuestra primera lonchera será de granola. Consigue yogur natural, sin azúcar ni aditivos. Para esto vamos a necesitar un tarrito y allí empacar dos cucharaditas de yogur griego como base inicial. Luego vamos a poner un morrito de granola o una cucharada y vamos a revolver muy bien para que la granola se integre con el yogur y no quede tan durita al momento en que nuestro niño la consuma. Luego vamos a tener frutica picada. Yo elegí fresas, manzana y banano. Aquí le voy a poner una cantidad suficiente. Créanme que solo corté un cuarto de manzana y dos fresitas, la mitad de un banano. Colocamos la primera capa de fruticas y vamos a seguir con más granola. Luego de poner este poquito de granola, colocamos otra capita de yogur griego, muy poquito, y cerramos con otra capa de frutas. Al final puedes colocarle un chorrito de yogur y listo. Yo le empaque esta lonchera a Santi con agüita y ya. Vamos a seguir con nuestra lonchera número 2, son nuggets de brócoli. Cortamos unos arbolitos y los ponemos a cocer a fuego lento con una papa. Luego cortamos los tallitos y cuando tengamos todos nuestros arbolitos listos, vamos a machacar muy muy bien con un tenedor. Cuando tengas todos los brócolis súper bien machacados, vas a tomar la papa o despelarla previa o posteriormente a que se cocine. Yo lo hice después porque se me olvidó. La machacamos súper súper bien, cosa de que quede como tipo puré, y agregamos al bowl con el brócoli. Luego ponemos un huevo y mezclamos para que se integren estos tres ingredientes. Vamos a colocar después de esto un poco de sal. Yo escogí sal marina y volvemos a mezclar. Vas a elegir el queso de tu preferencia, pero yo elegí el queso campesino descremado que es muy rico y bajo en grasa. Adiciono un chorrito de aceite de oliva y mezclo muy bien. Luego voy a empezar a armar mis nuggets con la ayuda de un poquito de agua para que no se me peguen las manos. Vas a ir armando tus nuggets y los vas a ubicar en un sartén antiadherente de manera simétrica, cosa de que no se peguen. Cuando ya los tengas todos listicos, los pones en la estufa a fuego lento con un poquito de aceite de oliva y los sofríes. Van a quedar de esta manera súper bien selladitos, tanto por arriba como por abajo. Al abrir se va a encontrar tu hijo con una delicia de nuggets. ¿Qué tal esta idea? Se lo empaque en su lonchera con una porción de sandía, tres nuggets y agua. Seguimos con nuestra tercera idea de lonchera y son arepitas de coliflor. Ponemos a cocer los coliflores al vapor o en agüita y cuando estén súper blanditos vamos a machacarlos y convertirlos en puré. Agregamos un huevo y mezclamos muy bien para que se integre el huevito con este puré de coliflor. Luego vamos a adicionar cebolla larga finamente picada en cuadritos. Seguimos mezclando y a esto le vamos a adicionar una zanahoria rallada. Vamos a continuar integrando los ingredientes y agregaremos queso rallado campesino descremado o el queso de tu preferencia. Luego un perejil finamente picado y previamente lavado y desinfectado. A esto vamos a agregarle al final una taza de avena nojuelas y una cucharadita de sal. Seguimos mezclando y mira, nuestra mezcla se convertirá en ricas, deliciosas y saludables arepitas que vamos a sofreír en un sartén antiadherente con un poco de aceitico de oliva o aceite de aguacate o aceite vegetal que tengas a la mano. De esta manera vas a conseguir unas ricas, originales y nutritivas arepas de coliflor. Mira esta delicia y lo saludable que va a tener tu hijo en su lonchera. Ese día le empaquen su lonchera Santi dos arepitas con unas uvas como porción de fruta y agua. Para nuestra cuarta idea de lonchera vamos a preparar unos crepes de atún. Utiliza harina de avena y un huevito, la harina puede ser una taza. Luego un chorrito de agua y mezcla muy bien. Puedes reemplazar el agua por la leche de tu preferencia o leche vegetal. Adiciona una cucharadita de sal y mezcla súper súper bien para que no te quede con grumitos. Luego lleva esto a un sartén precalentado y esparce la mezcla de forma circular para que no te quede tan gruesa. Luego giras y doras por el otro lado. Con un puré de guacamole vas a esparcirlo súper bien como base y vas a añadir maíz tierno. Luego colocas atún y por último quesito rallado de tu preferencia. Giras la crepa y en el sartén colocas más quesito para que se funda y giras el crepe para que se dore por el otro lado. Lo puedes porcionar como en este caso lo hice yo para que a Santi le quede más fácil comérselo. Para ese día en su lonchera acompañó este crepe con una porción de fruta que fue el kiwi y agüita. Muy bien mums, eso fue todo por este video. Espero les haya encantado. Las espero y los espero por allá en mis redes sociales y nos vemos como siempre todos los viernes de cada semana. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Por aquí les voy a dejar más videitos de mi canal que seguramente les va a poder interesar. Nos vemos en un próximo video. Chao.